Black All important movies start with a black screen Y pone nubes en el suelo Acaba de pulearlo a un tío de Nonomo Pero que hacéis tío Que tenemos el debufo Que tenemos el debufo Que tenemos el debufo Mentira Que mentiroso Tío reiniciar eso por favor venga al agua Al agua tío al agua Que hay debufos todos Nos está engañando Que nos nos engañe que nos diga la verdad Vamos a ver No 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 Otra vez en breve 53 52 50 venga Tengo una calavera Tengo una calavera Bueno No sé si los demás Pero Yo he encontrado varios errores Pero 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo que tenemos el debufo 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 Mamá Pero Un crack Un crack tío Ha pillado un hunter de Nonomo Y lo ha pillado un tanque de Nonomo Así que hablar con los máquinas esos de Nonomo Y ya está No No No